Hola a todos y bienvenidos a esta Nota Tecnológica. Si usted es una persona creyente de la Palabra de Dios y quiere que sus hijos también se apropien de los textos bíblicos, hoy aquí en Nota Tecnológica le tenemos un excelente recomendado, una Biblia digital para todos los niños. Conozcamos esta hermosa aplicación. La aplicación de la Biblia para niños da vida a la Palabra de Dios de una manera completamente nueva. Usted puede descargarla gratuitamente desde App Store, Google Play Store y Amazon. Esta aplicación de la Biblia para niños contiene historias totalmente animadas que se publican regularmente. Crea un mundo interactivo para cada historia, incluyendo la narración, la música, efectos de sonido y actividades. Esta es una aplicación desarrollada por YouVersion, creador de la aplicación más popular de la Biblia, con más de 100 millones de descarga y ya ha alcanzado a millones de niños a través del mundo por medio de esta herramienta digital. Con esta nueva versión en español, más niños y familias podrán involucrarse juntos digitalmente con la Palabra de Dios. Esta aplicación de la Biblia para niños es la forma perfecta de involucrar a su hijo con las historias bíblicas y para experimentar la historia del Evangelio junto con ellas. Estas guías de recursos proveen muchas oportunidades para interactuar con el contenido de la aplicación y para sostener una conversación significativa con sus hijos acerca de estas historias bíblicas. Las actividades adicionales, los versículos y las preguntas de involucramiento le ayudarán a comenzar. Esta es una aplicación que usted podrá descargar completamente gratis, ya sea para su celular o cualquier dispositivo móvil y así podrá interactuar con sus hijos en casa. Esperamos que esta información les haya sido de gran utilidad y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!